Bueno, la siguiente canción que voy a interpretar esta noche se llama No te recuerdo y de Nicole Milner Espero que no se ve Muchas gracias Qué bestia Vale No te recuerdo No te recuerdo No te recuerdo Pensé que no podía olvidarte No veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Que no te recuerdo Mi corazón cambió el río El tiempo me dio la razón Ya todo está en su lugar Nada me hará Buscaba alguna explicación Al sentir la soledad Muy felizmente ya no está Pensé que no podía olvidarte Pensé que no podía olvidarte No veía más allá Y mira cómo pasó el tiempo Y mira cómo pasó el tiempo Y mira cómo pasó el tiempo No veía más allá O intenté kunta suscribirte pentru la red